Sabrina Asing, representante del Pentágono, dice a los periodistas que Ucrania está tomando medidas para protegerse y su incursión a través de su frontera con Rusia está en consonancia con la política estadounidense con respecto al uso de armas estadounidenses. Están tomando medidas para protegerse de ataques que provienen de una región que está dentro de la política estadounidense de dónde pueden operar nuestras armas, nuestros sistemas, nuestras capacidades. Esto es un textual de lo que dijo Singh, quien además dijo lo siguiente, es coherente con nuestra política y hemos apoyado a Ucrania desde el principio para defenderse de los ataques que llegan a través de la frontera y de la necesidad de fuegos cruzados. ¡Gracias!